muy buenas a todos soy el corona gamer y hoy os voy a traer una serie del juego de rise of the argonaut que cuentan las historias de jason y los argonautas y vamos a empezar una nueva partida vale si les parece bien bueno yo ya había empezado un poquillo pero solamente el principio nueva partida dice si empiezan una partida nueva la partida autoguarda se sobre escribirá soy consciente de ello vamos a empezar desde cero aquí en lo que son en las cinemáticas no voy a quedar totalmente en silencio vale para no molestar ah ah sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te amaré su Majusus, Eterno en este y en la otra. ¡Parte azul! ¡Gracias! Bueno, ya hemos visto que estábamos ahí a punto de casarnos y este personaje de los tatuajes pues ha impedido lo que viene siendo un poquito la boda. Ha matado a nuestra esposa. Bueno, y así es como empieza Azawin y los arronautas con la muerte de Altenmena. Y nosotros persiguiendo al asesino. Bueno, si nos lo permiten los personajes, pues claro. Dice, pulsa botón principal para hacer un ataque y un... ¡Ostros! Y el ataque secundario sería con el botón derecho del rato cuando hacemos un ataque más fuerte, ¿vale? Y entonces... Bueno, ahora... A ver, mira... ¡Uy! A ver si no se lo ha cargado. No, no se lo ha cargado, ¿vale? Entonces, este sería el ataque primario, ¿vale? Pero este, el ataque secundario que lo ha matado, ¿no? Sería el ataque secundario que más fuerte. Nos vamos para la cámara de instrucción. Instrucción. Donde se instruyen. Opciones de diálogo. Para elegir, pues le damos a la W o... Bueno, en este caso... ¡Espada! En este caso, izquierda o derecha. ¿Vale? En este caso le he dado a la espada. Ya hemos visto la lanza como funciona. Vamos a coger la espada. Y vamos a seguir... Vale, bloqueo. El bloqueo se hace presionando el espacio. ¿Vale? Que te saca la espada. Ahí, salta la batalla el básico. Bien. ¡Uh! Y ese es el ataque secundario con el derecho. Este, el ataque potente. Ah, muy bien. ¿Te lo has cargado? ¿Uy? ¿Qué os parece? Es que nuestro compañero está... De esteroides hasta arriba. Hasta el culillo, ¿sabes? Daré la vuelta. Nos vemos en la entrada. Golpe de escudo. Pulsa la rueda para apartar a los enemigos. ¡Ah, oh! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! 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 lo chulo estaría que pudiéramos coger la lanza, que... pero no, no se puede coger por ahí va el asesino de nuestra esposa que como te pille esquivar Mayus, usa la dirección para esquivar toma ya en cuanto te quito el escudo a base de machapanzas fuertes porque cuando tienen el escudo lo que viene siendo un poquito que deble conforme ya le quito el escudo pues le hago el ataque fuerte uy, pues a ese le he cortado... bueno, el cuello digamos que no el torso no, ha sido directamente el cuello bueno, por aquí había ido el arquero rey jason rey jason y se sacrifica y encima yo me quedo con su mafa estas son las cosas movimiento esencial alt alt y botón principal y salientario vale, si yo le doy a la toma vale a ver si te pillo uff vale vale, entonces si presiono alt y botón secundario hago un ataque un poquito más y no puedo aprovechar medio mientras se levanta bueno no queda nadie más en pie vamos a ir por aquí una lanza como teníamos al principio pero bastante más chula dorada protege al rey no te deje al rey ah, no, no, no ay pote, ya el ataque especial de esta como, eh, vale, espérate, ah uff es que la lanza me parece letal, tío uy 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 uff quiere dejar de pinchar, tío jaja ostras, tío jaja quiere dejar de pinchar jaja jaja no se deja pinchar jajaja que sucio, que guapo jajaja 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 ven aquí, creo que era tú ahí, ya te he pinchao vamos a ver para ver, uy mira aquí, ahí, pinchao era tú, era tú era tú, era que me estaba dando problemilla espérate, ven vamos a quitarme del escudo primero ahí, un escudo más a ver a ver, era ese fuera y ahora este bueno, ya se lo ha cargado el compañero, por lo entretenido que estaba intentándolo pinchar me gusta muchísimo un lingua nigra dejadme soldados con el rey vamos para allá clip principal para abrir las puertas por aquí lingua negra me parece más bien un cazador de demonios ahora dice oh sí ahora sí me gusta, me encanta la danza tío me encanta la danza uff es que te he pinchado perdón me encanta la danza un.o.o.o.o.o.o.o.. me encanta la danza me encanta la danza Vamos a ver ¿Cuántos más? Ahí está el lingua negra Y nuestro compañero El proteín Le ha dan por dos flechazos Y ha dicho, hostia, es que no No he terminado de matarlo Y ahí aparezco yo Pegándole un mazazo Vamos a ver qué es lo que dice Bueno, vamos a pegarle Hostia No habla mal No, pega Que la ira La ira de un esposo Ay, alto mena La ira de un esposo No Guten No 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 Ai no te dejaré marchar ¿no he cumplido acaso todas tus órdenes? ¿qué tenía que ser? en tu isla sacada no la acepto si es tu voluntad, no la acepto bueno, no está por la labor de aceptar la muerte de su esposa y de hecho, pues... es ahí la historia de Hasson y los Arronautas la historia de Hasson tu tío te estaba buscando quería saber cuándo celebrarás los ritos póstumos por Alcmena si envío su espíritu al inframundo, nunca la resucitaré ¿resucitarla? ¿cómo? no lo sé, aún no tengo la respuesta pero tiene que haber una manera ojalá pudiese responderte pero sé de alguien que puede alguien cuyo trabajo es dar respuestas el oráculo de Delfos ¿Delfos? si alguien lo sabe, es ella sí, el oráculo Argos está terminando una nave excelente te servirá dicen que no es fácil encontrar Delfos ¿conoce la ruta? no lo sé, pero pienso averiguarlo ven, le preguntaremos recuerda que tu tío está en el patio quería hablar contigo vale pues bueno, pues si le damos al escape ¿de acuerdo? nos vamos al mapa en el mapa nos aparecen lo que son las misiones ¿vale? ahora actualmente tenemos que irnos a preguntarle a Argos por Delfos ¿vale? y nos indica dónde estamos nosotros que somos el puntito este naranja eh... y dónde está realmente el objetivo que está... pues bueno, pues... pues... lo que viene siendo la EJOR ¿vale? fuera de la... de las comodidades de nuestro palacio eh... hay... ¡ay! 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 Yolkos necesita a su rey Idas ha concluido sus pesquisas si las peticiones esperan debemos dejar una fecha para los ritos póstumos de Argos no habrá ningún rito ¿eh? nada es imposible nada es imposible las leyendas hablan de héroes que hicieron fabulosas actos que parecían imposibles hasta que los consiguieron de esas gestas las más grandes fueron hechas por amor parto hacia Delfos tío allí encontraré respuestas el dolor te ciega no piensas con claridad Almena nunca lo aprobaría Bueno esto también lo voy a estar... lo voy a explicar un poquillo ¿de acuerdo? estáis viendo que tenemos como dos elecciones ¿no? es decir la de silencio que aparece como en rojo ¿no? y por ejemplo su intención es buena en azul ¿no? pues... digamos que dependiendo de la elección que nosotros elijamos ¿no? seremos más... estaremos como al servicio de uno de los cuatro diosas principales ¿vale? que aparecen aquí en el juego y según elijamos o... los logos que vayamos desbloqueando a lo largo del juego pues nos acercarán mucho más a ir desbloqueando opciones de esos dioses ¿de acuerdo? entonces hombre la verdad es que el silencio suena un poco bruto voy a decir que su intención es buena elias siempre has sido un buen consejero así que te diré esto una sola vez he tomado mi decisión ayúdame con tu sabiduría o aléjate de mi camino comprendo tu fervor jason pero... ¿lo has pensado bien? delfos no aparece en ninguna carta náutica por muchas que mires cada una te indicará un lugar confío plenamente en las cartas de Argos Hércules y yo le preguntaremos en persona está bien es inútil discutir contigo cuando se te mete algo en la cabeza consultaré en nuestros archivos la ubicación de delfos en caso de que Argos no conozca el rumbo gracias tío delfos espero de veras que encuentres respuestas allí sócino iré a la corte real y trataré de mantener cierta apariencia de orden creo que querían enviar un mensaje a toda Grecia preparémonos para la guerra bueno como habíamos dicho a ver si aparecen por aquí no sé si aquí era en faceta si era en faceta de acuerdo entonces mirad estos son los cuatro dioses que estaba diciendo antes vale Ares el dios de la guerra etcétera etcétera pues digamos que nosotros este es ser mes bueno gesta esto es precisamente con su valor en combate y actos virtuosos culminará gesta en esta pantalla podrás consagrarla a tus dioses patronos Intro para continuar el favor ¿no? al consagrarle la gesta a un dios se te ganará su favor también puedes gozar del favor de los dioses si eliges diálogos alineados con ellos eso es precisamente lo que yo estaba comentando antes ¿no? es decir que los diálogos que se nos ofrecen bueno nos dan distintas opciones dependiendo del diálogo que nosotros vayamos a elegir pues será del favor de Hermes o de Apolo o de o de Ares y entonces eso sería estaríamos ganando el favor de ese dios ¿qué es lo que pasa cuando ganamos bastante favor? pues conseguimos puntos de facetas cuando cuentes con bastante favor de un dios recibirá un punto de facetas que será para ir gastándolo en en este árbol de habilidades ¿no? con los puntos de facetas puedes comprar y pulir las facultades ¿vale? entonces claro evidentemente estamos al principio del juego y evidentemente no tenemos nada todavía y bueno espérate eso sí son los favores estos son los favores vale estos son los favores que ya hemos hecho ¿vale? pues entonces yo los podría yo los podría ir consagrando consagrando para que a lo mejor ganar más puntos ¿no? pero ahora mismo no vamos a gastar en eso ¿vale? simplemente era explicarlo y y ya está y vamos a dejar el primer vídeo lo vamos a dejar por aquí vamos a guardar la partida lo vamos a guardar en una partida nueva ¿no? ¿de acuerdo? pues ya está pues ya hasta la hasta la próxima hasta 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 el próximo día hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima